Telemetro Reporta se ha trasladado hasta Patios y Talleres de la Línea 3 del Metro de Panamá, ubicada en Ciudad del Futuro, en Arraiján, para participar de manera exclusiva en la prueba de verificación del primero de 26 trenes que formarán parte del monoriel. Por primera vez, un medio de comunicación tiene acceso a las pruebas en movimiento que se le realizan al primer tren tipo monoriel de la Línea 3 que llegó a inicios del año a su elitmeño. Tras ser ensamblado en Patios y Talleres, la unidad debe pasar una serie de pruebas estáticas y dinámicas que buscan verificar su óptimo funcionamiento. El movimiento que se va a hacer el día de hoy nos permite salir de la zona de intervenciones más pesadas, intervenciones más complejas, a una zona de intervenciones más detalladas porque el volumen de actividades de ese acople complejo ya pasó. Estamos pasando entonces a actividades de detalle asociadas a las verificaciones finales de la geometría, acople mecánico, acople eléctrico de cada tren. Ahora, siendo este el primer tren de la Línea 3, todas las actividades se hacen con mucho mayor cuidado, con mucho mayor tiempo de holgura, porque será la muestra para el resto de las actividades del resto de la flota una vez tengamos todos los trenes aquí en Panamá. Sin embargo, el tren aún no se moviliza por sí solo. Para esta prueba se utiliza un vehículo denominado Unidad de Maniobra que permite remolgar el tren en vías no energizadas. Lo que vemos en la parte trasera de color amarillo es en la unidad de maniobra el vehículo de remolque que permite llevar el tren de una vía a la otra sin la energía, sin la tracción propia del tren. El objetivo es claro. Cada una de las actividades se programan con suficiente holgura para atender posibles desviaciones que surjan en el desarrollo de las actividades propias. Ahora, es una etapa de pruebas, no podemos esperar que todo salga al 100% bien en cada momento, pero el equipo está preparado para atender cada una de esas desviaciones y verificar, porque lo que necesitamos dentro del periodo de pruebas es poder atender desde ahora todas las posibles actividades, todos los posibles detalles para evitar que más adelante, de cara al servicio, no tengamos ningún inconveniente. Dichas pruebas posteriormente se estarían trasladando a la vía del monoriel. El tramo donde se realizarán ya está estipulado. El tramo que se ha definido para pruebas dinámicas de cada uno de los trenes es la zona que comprende entre Ciudad del Futuro y la estación Vista Alegre, y esa es la zona de trabajo que se ha priorizado para las actividades. Nosotros estamos esperando que a inicios del próximo año podamos contar con toda la infraestructura para permitir que los trenes puedan hacer sus pruebas dinámicas. Según se informó, el segundo tren de la línea 3 estaría llegando al país a finales del segundo trimestre de este año. Mientras tanto, en Japón se avanza en la fabricación de nueve trenes. El tercero de ellos ya estaría en fase de prueba final en fábrica. La transferencia de información del equipo de fabricación japonés al personal panameño es indispensable. El conocimiento será primordial una vez Panamá tome las riendas. Todas estas actividades de los primeros trenes están siendo lideradas por personal del contratista que viene directamente desde fábrica, acompañados de personal panameño que complementa al equipo de trabajo. El plan estima que a partir del tren 7, tren 8, podamos ir teniendo esa transferencia donde la responsabilidad que ahorita mismo recae mayormente en personal de fábrica, pase a manos de personal en sitio, en su mayoría personal panameño, que estará entonces respaldado por personal de fábrica para seguir con las actividades de la flota de trenes. Y así culmina esta prueba por la que tendrán que pasar todos los trenes de la línea 3. Mientras ese momento llega, los trabajos en la obra continúan. Patios y Talleres reporta 73% de avance, mientras que la obra total 53%. Patios y Talleres reporta 73% de avance, mientras que la obra total 53% de avance,